El primer asteroide detectado proveniente del exterior del sistema solar, Oumuamua, ha tenido un comportamiento confuso y extraño para los especialistas, tanto que han llegado a barajar la posibilidad de que sea una nave alienígena. Se dice que el hombre conoce más del espacio exterior que de su propio planeta, pero sorprendentemente, el universo es enorme, infinito. De esta manera es fácil reflexionar por si existe vida en otros planetas. Oumuamua es el nombre con el que llamaron a un extraño objeto en el espacio. Científicos confirmaron que Oumuamua había recibido un impulso inesperado en velocidad y cambió de trayectoria por lo que podría ser una sonda. Una sonda enviada a la Tierra de manera intencional por una civilización alienígena. Oumuamua es el primer asteroide detectado que no proviene del sistema solar. Se ha comportado de una manera extraña, lo que ha llevado a algunos científicos a pensar que podría tratarse de una nave alienígena. La NASA, anunciando nueva información sobre Oumuamua, un grupo de científicos confirmó que el cuerpo espacial había recibido un impulso inesperado en velocidad y cambió de trayectoria cuando pasó por el sistema solar interior el año pasado. Es por eso que el Centro de Astrofísica Harvard, Smithsonian llegó a sugerir, recientemente podría ser una sonda enviada a la Tierra de manera intencional por una civilización alienígena. Oumuamua fue descubierto en octubre de 2017 y desde entonces la NASA ha mantenido varios telescopios apuntados hacia él. A pesar de eso, la Agencia Espacial de Estados Unidos no logró detectarlo en septiembre del 2018 cuando se acercó a la Tierra debido a su tamaño. El que Oumuamua no haya sido detectado limitó su diámetro a 440 metros, 140 metros o incluso tal vez 100 metros en función de su composición que hasta ahora se desconoce. Debido a su tamaño, se cree que Oumuamua es empujado desde dentro por gas. Aunque por ahora los astrónomos aseguran que la naturaleza de este cuerpo espacial sigue siendo un misterio. Oumuamua lleva en el punto de mira desde que se publicó su descubrimiento, dada la cantidad de misterios sin resolver que tenía. Ya se conoce algo más sobre ese asteroide descubierto por los astrónomos de la Universidad de Hawái mediante el telescopio Pan-STARRS-1. El asteroide era demasiado débil y pequeño para que Spitzer Inflarrojo, uno de los telescopios que observaba lo detectara. Según la NASA, quien no pudo sacar apenas detalles a principios de septiembre, cuando más cerca se encontraba de la Tierra. El universo es un lugar tan maravilloso y complejo y ¿por qué no existir distintas formas de vida? ¿Crees tú que estamos siendo observados por otras entidades o formas de vida que sienten la misma curiosidad que nosotros por conocer vida en otros planetas? ¿Y a qué se deben tantos avistamientos ovnis? ¿Somos una serie de vida que produzca curiosidad? ¿Crees en los extraterrestres y formas de vía lejanas? Coméntalo en la caja. Quería dejar algo muy claro. Una sonda espacial es un dispositivo artificial que se envía al espacio con el fin de estudiar cuerpo de nuestro sistema solar, tales como planetas, satélites, asteroides o cometas. Las ondas espaciales se suelen denominar también satélites artificiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.